Madre mía, tú como las filtraciones del Dark Side of Dimension, ¿no? Están que se salen últimamente, sé, yo, yo quiero subir cosas como la review esta de la caja esta, bueno, la review no, las primeras impresiones, siempre sabéis que primero las primeras impresiones, luego la super review, que es como lo importante, es hora de bajar la cámara porque está muy arriba. Y claro, a ver, yo tengo ganas de hacer esas cosas, también sacan un sabecina en cambio soy, que eso también hay que investigarlo, pero tú estás ahí con toda... no, no, el foco está ahí, cámara, ahí, perfecto. Pero tú estás ahí con tus cosas y es que las filtraciones, es que no paran, no paran de salir cosas nuevas, esto es la canción de The Dove Stop Coming, o sea, The Dove Stop Coming, The Dove Stop Coming, The Dove Stop Coming. Y ahora increíble copyright que me va a saltar por esa tontería. Sea como sea, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos muchas cosas sobre Dark Side of Dimensions, así como spoiler un poco aparte, él se avecina en cambio, es como que lo ha mega hiper confirmadísimo, ¿vale? Y encima dice exactamente, bueno, exactamente, si no, cuando va a salir el mundo de Dark Side of Dimensions, ya tenemos sus personajes, tenemos aquí algunas habilidades que seguro que hacen referencia a Kaiba y demás. Y siguiendo con esa línea de cosas nuevas que se han ido mostrando de Dark Side of Dimensions, que parece ser, yo no sé, supongo que meterán ahí un poco los leaks para que la gente se interese un poco. Pero parece ser que todo lo relacionado con lo que siguen siendo las filtraciones de Dark Side of Dimensions tiene que ver bien o con Kaiba o bien con dragones, de alguna forma u otra. Es que todo está relacionado con eso. No es que se vean, por ejemplo, hay unos drops de Joss, de Joss, de Joss, no, de, 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 de Joey Wheeler, sino de, o de Thea o por ahí, no lo sé. Simplemente se ven cosas de dragones y demás. Siguiendo con esa línea de cosas nuevas que se han ido mostrando, han salido últimamente las, pues, cartas. Cartas que también, os digo de antemano, no os hagáis mucho la idea porque, como ponen algún aviso de aquí exactamente, aparte de que pueden ser más filtraciones en el futuro, en cuyo caso ya lo investigaremos, pero tiene pinta de que muchos personajes van a repetir cartas, van a repetir cartas y, bueno, increíble. Tú dices, ¿cómo pueden hacer lo peor que 5DS? Pues mira, parece ser que pueden encontrar una forma de hacerlo mucho peor que el 5DS. A veces es impresionante lo que llega a hacer Konami con total de sacar algo decepcionante, pero bueno, mucha gente tiene hype y demás. Yo personalmente creo que Dark Side of Dimensions es una opción acertada dentro de lo que podían haber sacado. O sea, Duel Olimcus está ahí para la nostalgia y todavía quieren seguir exprimiendo nostalgia, pues vamos a sacar ahí un poco esta dimensión. Ahora que no, que no, ¿cómo decirlo? Que no queremos sacar Cexal y demás porque no está el juego preparado. Pues está bien, vale, pero que te repitan cartas es un poco puta mierda. Pero bueno, vale, no todo es repetir cartas, no todo es repetir cartas. Ahora que los personajes nuevos están en Dark Side of Dimensions y técnicamente son cosas completamente nuevas, pues surge la duda, ¿no? En plan, ¿y qué juega ahora esta gente? Pues con esto, gracias a las filtraciones que tenemos, se han visto cartas de... Quita eso de ahí, coño, que es que las tengo en wiki, entonces no hace falta mirarlas ahí. Se han filtrado cartas de Kaiba y de Mokuba. Y mola porque ya ambas indican, junto con las estas, y es que lo que he dicho, que las filtraciones es que se nota un montón que están tirando solo por Kaiba. Yo no sé si es que necesita mucha más preparación extra, o es que el reto de personajes van a repetir lo mismo todo el rato. No lo sé, pero parece ser que todo tira en torno a eso más o menos. Voy a dejarlo ahí por debajo porque luego la cámara, no sé qué, estamos fijándonos en esta parte, pero luego la cámara a saber dónde me la meto y demás. El caso. Visto eso, parece ser que las filtraciones están indicando a dos cosas. Una, Kaiba con Siberas al Wyber, que es una de las cartas que dije que podían darle. ¡Uh, Super Joa! No, simplemente he mirado las cartas y tal. Kaiba tira muy por encima a un soporte genérico de dragones de niveles 8 o superior, junto con otro soporte de dragones de nivel 4. Parece ser que intentan hacer esa sinergia, en plan, dragones de nivel 8 que sinergian con dragones de nivel 4. Y Mokuba le han dado el arquetipo Thunder Dragon. Que para los que no lo sepáis es en plan, ¿pero existe un arquetipo Thunder Dragon? Sí, sí existe un arquetipo Thunder Dragon. Yo me enteré con el opening de cartas que dio Konami, que eso ya lo editaré en algún futuro, ¿vale? Porque ya está hecho, ya solo es editarlo. Pero parece ser que sí, que existe este arquetipo de Thunder Dragon y como por lo que he estado viendo, tiene algunas cosas bastante interesantes. Cosas niveles muy tochas, porque yo este AR lo conozco y yo no sigo TCG. Y si yo reconozco un AR y no siguiendo TCG, es que algo interesante tiene que ver por ahí. Pero bueno, se han filtrado unas cuantas cosas. Y aunque lo importante como concepto de cartas, sea Kaiba y Mokuba, que esos son los que traen las cartas tochas, que este pavo salga, ahora mismo, tiene una importancia bastante grande. Porque tiene que ver un poco con el vídeo de Se avecina en cambios, que para los que no lo sepan o lo han visto aún, el Se avecina en cambios tiene un apartado al final que ha traído mucho a Misterio y tal. Y puede ser que el que salga este señor se responda bastante a esa duda, ¿no? Entonces es algo rigeramente importante. A pesar de que así un poco spoiler por encima, sus cartas son basura de la gorda. De la gorda, de la que nada más salir lluvio dos links el primer día, al tercero dicen, ¿me meto estas cartas animadas? No, por eso son muy malas. A esos niveles estamos hablando, ¿eh? Que en esa época se jugaban bichos de 1400 de ataque. Pero bueno, vamos a echar un vistazo a las cartas, se quedan así como hippias en esta página, tú. Tenemos tres cartas de Kaiba y de Mokuba. La primera carta de Kaiba será Salwyber, que como he dicho, es de esos dragones, nivel 4, que tiene un efecto, te hace soporte a eso, a ese soporte de tener monstruos dragones en el cementerio y luego de 4 en el cementerio también para revir o lo que sea. Cuando esta carta destruye un monstruo del oponente en batalla, la tributa, si invocas un monstruo dragón desde tu mano o cementerio, pues excepto el mismo, ¿vale? Este sería el playmaker de lo que funcionaría, porque como podemos ver, no me ha suelto, no me ha... Creo que es esta exactamente, no me acuerdo exactamente, pero hay habilidades como esta que te permite, pues, preparar cementerio y demás o recuperarlo. Entonces este sería un playmaker de ese tipo. Quizás otro playmaker sería, si no tienes esos dragones, pues utilizar el Crystal Dragon, que es otra de las cartas de Kaiba, que es un dragón de nivel 8 durante el battle step. Si esta carta batalló este turno, pues añades un monstruo dragón de nivel 8 desde tu deca a tu mano. Es un buscador, por si necesitas un tipo de dragones. Todo esto, obviamente, enfocado en qué? Hacia el dragón blanco. No somos tontos aquí. Pero bueno, si te quieres meter unas alternativas, estarán... No sé si Konami intenta que los mundos, por separado, en plan como que si un duelista le da por centrarse solo en un mundo, puede hacerse mazos en torno a eso. Eso lo hemos visto en los tres que llevamos hasta ahora y no sé si están intentando hacer eso con Dark Side of Dimensions, pero lo veo bien porque te sigue con la jugada, pero al fin y al cabo es un... Es que vas a usar el dragón blanco en vez de esto, seguramente, ¿no? Porque es lo que te interesa con las habilidades de Kaiba que tienes ahí de cosas del Chaos Dragon, por ejemplo, o del Alternative White Dragon, pero bueno, vale, no pasa nada. Además es un dragón de luz, que eso no está tan mal. Y luego una trampa. A esta trampa la uso en la peli, ¿vale? Lo que pasa es que en la puta peli lo que cogen es que parece que se están pegando jojo hostias. O sea, es en plan... Pero que estamos jugando cartas. Ha tipo mi trampa. ¡No, no, 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 no! Pues yo tipo mi mágico. ¡No, no, 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 no! Y tú, pero que me expliques qué hace la carta. ¿Qué hace la carta? No lo explican jamás. Ni en la inglesa ni en la japonesa te explican qué cojones hace la carta. Entonces me sacó mucho de quicios en la película. Eso mola, porque en las unas series lo que hacían era en plan... Esta carta niega la destrucción de mi monstruo cuando me atacan, no sé qué. Y mientras explican eso, el monstruo pues como que se pone en escudo y se come la hostia. No es una explicación lenta en plan... Vale, y luego la animación. No, lo puedes hacer bien, pero es que es como, no sé, en plan... La animación cuesta mucho dinero. Entonces es agradable ver las malditas cartas en sí. Esta es una carta de negación de efectos. La vamos a leer. Es un poco genérica. Se activa cuando tu oponente activa una carta de efecto que fuera a destruir una carta en el campo. Pues la niegas y envías un monstruo nivel 3 o menor, Dark, desde tu Décal Cementerio. En el caso de Kaiba usó a Shaggy, pero porque había que meter a Shaggy de alguna forma y... Bueno, metelo ahí como un costo en plan... Pero como no lo va a usar, eh. Pero bueno, eh... Sí, seguramente puedas hacer combo con algún dragón con esto. Sobre el arquetipo de Thunder Dragon que da Mokuba, ¿vale? Yo os lo dejaré en la descripción si queréis echar un vistazo y leeros todo el tocho este. Seguramente lo podéis encontrar también en español si os podéis ir a buscar detenidamente. Pero vamos, que no vamos a repasarlo muy por encima. Todos, yo por lo que he visto por encima se basa en Thunder Dragon, se basa en fusiones. ¿Vale? Entre dragones y monstruos Thunder, que son muy originales con ese respecto, ¿no? Y muchos tienen habilidades de los que los descartas y hacen cosas, como el Thunder Dragon original. Vamos a explicar, por ejemplo, uno de los que da, que es el Thunder Dragon Dark. Ahí, ahí, es UR. ¿Qué dice? Cuíte fe, porque todas las cartas actuales de Yu-Gi-Oh! tienen que tener eso. Descarta esta carta y añade un Thunder Dragon Mark, que los Thunder Dragon Mark es copia de sí mismo, ¿vale? Desde tu deck a tu mano, y si esta carta es removida, que esto lo tiene otra carta que ahora veremos a ver, que no sé muy bien cómo funcionará, a lo mejor su carta de fusión lo remueve o algo así. Tendrás sinergias de eso, seguramente. O enviada desde el campo al cementerio, pues puedes añadir un Thunder Dragon desde tu deck a tu mano, excepto el mismo, y solo se puso esto una vez por turno, lo típico, ¿no? En plan, es como el Thunder Dragon, pero con más guay. En plan, lo descarta, buscas una copia de sí mismo, y si está en el cementerio, lo remueves y pasan cosas, ¿vale? Es un buscador. Luego otro, que esto podía ser... Esto pensaba que era un túnel, porque como te digo, esto es un túnel, pero no. Es el Thunder Dragon Matrix, de nuevo, la da también, que tampoco se me olvide decirlo. Descarta esta carta. Es que parece que tira así la cosa. Y selecciona un monstruo Thunder que controles, gana 500 de ataque. Y luego, si esta carta fue removida o enviada del campo al cementerio, que todos tienen ese efecto por lo que veo, añades un Thunder Dragon Matrix, que es el mismo desde tu deck a tu mano. Eso se puso una vez por turno. Esta, en vez de descartarse para buscar más copias, o quizás para buscar materiales para fusionar, pues es un ataque, básicamente, ¿no? Es un buffo de ataque, el de la mano, que no está tan mal. Y luego también da una trampa, el Thunder Dragon Discharge. La activación de uno de tus monstruos Thunder no puede ser negada. Eso es bueno. Una vez por turno, si un monstruo Thunder Dragon es invocado de forma normal o especial, seleccionas una carta en magia o trampa en el campo, la remueves. Un monstruo Thunder desde tu deck, y si lo haces, pues destruyes. Ahí tienes la sinergia, ¿no? Que es de eso de que... Pues las he cerrado con las otras. Puedo ir de que si se remueven, hacen cosas. Esto ya podemos ver un poco lo que es el comienzo de ese arquetipo, ¿no? Y luego, pues supongo que sacarían fusiones, porque supongo que es lo que va a ser mazo. Luego, vamos a mirar a Scud. Scud, como ya sabéis, es ese tío de relleno, que está para ser el tío de relleno, de ser una persona mala, pero en plan, soy mala, pero luego viene el Aigami, y soy más malo aún, y luego viene Bakura, es como soy más, más malo. Soy malo por dos. Pues el Scud es el que empieza todo eso. Que trae tres cartas muy mierda. Todo se ha dicho. Tiran Trangdut, que mira, yo la leo porque vaya basura, pero bueno, se activa tributando a los monstruos. Tu oponente no puede activar cartas mágicas, excepto que envíe una carta mágica desde su deck al cementerio. ¡Wow! Minar, que esta carta es todo vieja y todo mala, cuando es descartada directamente desde tu mano, de esas cartas viejas que tienen, esas cosas que actualmente no las tienen. Pero un efecto de control de tu oponente lo infligen mil de daño. ¡Wow! Cuidado, no te vayan a jugar aquí dúo de diablillos y la apos tengáis que perder mil, ¿sabes? No, que tu rival pega dos mil, tu rival no paga dos mil. Y luego un vanilla de minera, que es basura. Pero lo interesante de este pavo no es el hecho de que simplemente está, porque si lo podéis ver, o sea, este pavo está al fondo. O sea, seguramente el juego empiece con estos cinco, porque son los originales, son los originales de la serie y tal. Si este pavo está aquí, como súper al fondo, y está aquí con sus dropeos, quiere decir que seguramente exista. Y si existe, ¿dónde será? Pues seguramente en el evento que se ha visto de esa vecina cambios. Y no mucho más, de nuevo, fuentes en la descripción, podéis echarle un ratillo cosas a... un ojo a lo de... que no me salía tú. Le podéis echar un ojo a lo de los Thunder Dragons si queréis. Y parece ser que ya se está viendo eso, que los duelistas de Dark Side of Dimensions van a intentar hacer lo mismo que hacen los duelistas originales, pero con cosas más fancy. Yo por mi parte me alegro de que Mokuba tenga un maldito arquetipo propio. Y no mucho más, espero que os haya gustado el vídeo, y ya nos vemos el próximo. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!